... ...en dos razones básicas ¿no? La personal es que... ...yo vine hace 34 años... ...lo mejor que tengo en mi vida que es mi familia... ...mi mujer y mis hijos son de Linares... ...y es una ciudad que me lo ha dado todo... ...lo mejor que tengo y no me ha pedido nada a cambio... ...yo hago mi trabajo como médico... ...pero yo creo que las situaciones ahora mismo que se vienen... ...ya entro ya en la razón política... ...la situación que se vive ahora mismo actualmente en Linares... ...como para que las personas que nos creemos capacitados... ...de poder dar un paso adelante otra vez... ...y con la experiencia profesional y política que tengo... ...pues yo creo que podemos aportar muchas cosas... ...y por eso presentar una candidatura independiente... ...UCI Linares... ...porque aparte de la ideología... ...pues no hemos pasado ese escalón de la ideología... ...lo hemos pasado, la candidatura lo componen mucha gente... ...de distintas ideologías políticas... ...pero con un fin común en el que no hemos puesto de acuerdo... ...una candidatura compacta, sólida... ...con gente que se conoce... ...con personas que hemos trabajado muchos casos además juntas... ...y yo creo que ese es el espíritu de la candidatura... ...y lo más importante... ...son dos razones, personales y políticas... ...y yo creo que era el momento... ...estuve hace unos años con la idea también de presentarla... ...pero después se calmaron un poco los ánimos aquí en Linares... ...vi que las cosas estaban más tranquilas... ...pero ahora la situación es límite... ...es límite... ...yo creo que la situación que ahora mismo se está viviendo en Linares... ...aunque no seamos conscientes en la calle de cómo está... ...yo creo que es una situación que oponemos ya a dique de contención... ...entre todos, entre los ciudadanos, entre los partidos políticos... ...entre las administraciones que están responsables... ...o esto se va a pique... ...y eso no podemos consentirlo... ...yo creo que... ...cada uno en la esfera que le corresponde... ...yo creo que lo va a intentar... ...y yo considero que la gente que se presentan son todos... ...personas que están capacitadas por poder dar el pie adelante... ...lo que pasa que al final este tipo de cosas... ...suele pasar que te llaman siempre de una llamada de Madrid o de Sevilla... ...te condicionan... ...cuál es tu resolución... ...a lo mejor la idea buena es tuya... ...pero después al final te la neutralizan... ...y esa neutralización que se está pasando en los últimos tiempos... ...con respecto a las personas que hacían las movilizaciones aquí en Linares... ...a mí... ...yo no es que lo critique... ...porque parecía que en algún medio salía que lo criticaba... ...a mí lo que me da es temor... ...eso pasó en Santana... ...cuando Santana... ...neutralizaba a las personas que eran los líderes sindicales... ...le daban un puesto, los ponían en un sitio... ...y ya se acababa la reivindicación... ...y ese espíritu nosotros lo vamos a seguir... ...lo vamos a seguir... ...podemos permitirlo hacerlo... ...y yo creo que eso es muy importante... ...seguir teniéndolo en movimiento, en el corazón... ...y en las actuaciones que se hagan... ...pues yo creo que eso es un esquema muy básico... ...parece que lo más importante... ...y yo creo que en eso está de acuerdo todo el mundo... ...es que la inversión tiene que llegar a Linares... ...bien, eso dicho queda muy bien... ...hay que atraer inversión a Linares... ...pero nadie invierte un euro... ...en una zona que no le guste... ...y ahora nosotros desde dentro... ...a lo mejor estamos muy acostumbrados a ver Linares como nos rodea... ...pero la gente que viene de fuera... ...tiene competencia de otro sitio... ...una persona que va a invertir en una localidad... ...pues teóricamente le da igual Linares que Úbeda... ...o que Baeza, o que Jaén... ...o que Guarromán, o que La Carolina... ...después tiene que encontrar condiciones... ...esas condiciones son las que la administración... ...tiene la responsabilidad de hacer... ...administración municipal, autonómica y estatal... ...entonces, si alguien viene a invertir... ...y se encuentra el 7% de licencia de obra... ...con respecto a otros pueblos alrededor... ...que tienen el 3,5%... ...ya es un hándicap... ...si alguien va a invertir y se encuentra en una ciudad... ...que en algún momento ha descuidado un poco su estado... ...su conservación, su imagen... ...se va a otro sitio... ...si alguien llega a una ciudad... ...que te encuentra en una estación de autobuses... ...que está un poco soleta ya... ...que esto es un apeadero en una estación de autobuses... ...y va por ejemplo a Baeza... ...que la tenemos aquí al lado... ...y tiene una estación de autobuses... ...moderna, beneficio bonito, acogedor... ...bueno pues, otros hándicap... ...son hándicap de cuidado de las calles... ...cuidado del tráfico... ...pasos de cebra que no se pintan desde sabe Dios cuándo... ...espejos de cruce que no se limpian desde sabe Dios cuándo... ...señalizaciones... ...ese tipo de cosas no es solamente que Linares... ...tiene una gente súper apañada... ...que somos súper alegres... ...que invitamos a los amigos a tomar una cerveza... ...es que no es todo eso... ...el que viene de fuera no le cuente farrolillo... ...cuéntale cosas que de verdad... ...haga que su estructura... ...desde el punto de vista del recurso humano... ...se quede aquí a vivir... ...y eso ahora mismo lo tenemos descuidado... ...entonces, no cabe pensar en una ciudad... ...en Mar City... ...una ciudad muy tecnológicamente muy avanzada... ...si la base no está... ...si la fibra de vidrio no llega al centro de Linares... ...no llega al centro de Linares... ...no hay fibra de vidrio en el centro de Linares... ...fibra óptica en el centro de Linares... ...de hecho fibra óptica en el centro de Linares... ...son cosas que al final tienes que ponerlas... ...y eso sí depende de la municipalidad... ...estamos aquí ahora mismo en una zona al lado... ...de un proyecto que nosotros hemos presentado... ...dicemos, ¿cómo vamos a tener dinero para hacer ese proyecto? ...un recinto ferial pegado a una zona... ...un recinto ferial que... ...que es de propiedad municipal... ...pegado a una zona que es de propiedad estatal... ...que es esta zona de la Estación de Madrid... ...son 14 hectáreas... ...Linares la segunda ciudad por la cola... ...de más de 50.000 habitantes... ...en menos zonas verdes por habitante... ...si podemos conseguir hacer un proyecto... ...de un parque urbano en esta zona... ...que tenga después un auditorio... ...una zona polivalente... ...donde se puede hacer también el recinto ferial... ...exposición al aire libre y un auditorio en condiciones... ...yo como médico he tenido aquí... ...he organizado dos congresos de medicina... ...en los años que llevo... ...se hicieron los dos en el salón de acto... ...de la escuela antigua de Perito... ...porque eran con más capacidad... ...ahora mismo no tenemos un espacio... ...de más de 400 personas, 300 personas... ...para traer un congreso... ...y eso al final es un hándicap... ...el Conservatorio de Música... ...que la música es... ...yo creo que una de las señas de identidad... ...de esta ciudad... ...no tiene auditorio para poder practicar a los alumnos... ...y han tenido que... ...adecuar desde el punto de vista de sonorización... ...una habitación para ponerla como auditorio... ...una de las salas que tienen pequeñitas... ...son cosas que al final hacen... ...hacen en ciudad... ...si nosotros alguien viene de fuera... ...pues que le guste la ciudad y se quede la ciudad... ...y después otra cosa... ...cada vez que vamos bajando habitantes... ...nos van quitando servicios... ...bajamos habitantes y nos quitan servicios... ...por ejemplo ahora está propuesto... ...ojalá no pase que el gobierno de Ciudadanos... ...y del PP le pongan las pilas desde aquí... ...desde Linaria y digan... ...no, no, que no nos quite... ...está propuesto que quiten dos líneas de educación primaria ahora... ...en este próximo curso... ...porque hemos bajado habitantes y hay menos niños... ...pero en algún momento hay que poner un dique de contención... ...porque si no la tendencia es cero... ...la tendencia siempre sería cero... ...en algún momento la administración... ...pone un dique de contención y dice... ...bueno ya, aunque bajen los habitantes... ...los servicios se tienen que mantener... ...y eso es lo que toca hacer aquí... ...y se han hecho muchos sitios... ...el puerto seco de Linares... ...la propuesta salió antes que la de Antequera... ...Antequera ya tiene la viabilidad... ...se cuantifican 9.000 puestos de trabajo... ...aquí parado... ...el tema del hospital... ...antes los médicos estaban... ...con ganas de venir aquí a trabajar... ...ahora parado... ...ahora cada vez se están yendo más... ...servicios que se están quedando totalmente... ...se están yendo a otros hospitales... ...y eso es importante, mantenerlo... ...pues eso tiene que hacerlo... ...el mantenimiento de eso tiene que hacer la administración... ...poner un dique de contención y decir... ...desde aquí nos bajamos... ...para que sea esto atractivo... ...entonces tenemos responsabilidades municipales... ...y responsabilidades de otras administraciones... ...por ejemplo... ...estamos mirando siempre con el tema de la formación... ...el tema de la formación... ...aquí tenemos una zona... ...que ya hemos consolidado casi un gueto... ...en la zona del cerro... ...la zona aledaña del cerro también... ...ahí tenemos que hacer una apuesta importantísima... ...por lo que es la formación... ...la formación de oficio... ...por qué... ...porque es que aunque lo pongamos fuera... ...aunque la escuela-taller esté y mañana se le dé más... ...capacitación o la formación... ...el centro de formación... ...que hay en lo que era el antiguo PPO... ...pero tenemos que tener un sitio de formación... ...dentro de la zona donde tenemos... ...teóricamente... ...la marginación social... ...porque los padres de muchos chavales... ...que no los dejan ir a esa zona... ...si lo tuvieran dentro... ...tenemos un centro de profesores... ...en la zona de la zarzuela... ...en lo que era antes... ...el colegio de la zarzuela... ...que podíamos adecuar una zona para hacer... ...formación de oficio... ...y además... ...con coste muy aquilatado... ...porque lo hemos visto... ...hablado con gente... ...con profesionales que están jubilados... ...de construcción... ...pintores, cayoristas... ...encofradores... ...fontaneros, electricistas... ...y estarían dispuestos a implicarse... ...en ese tipo de formación... ...darles formación de oficio... ...que ya hay otra vez... ...en mucha demanda... ...y no tenemos capacidad de Dios... ...y entonces sería... ...en un sitio puede ponerlo... ...en ese sitio donde de verdad... ...tenemos una bolsa de marginación... ...que tenemos que quitarla... ...otros hablan de por ejemplo... ...la implicación de las asociaciones de vecinos... ...dice vamos a poner... ...creo que lo oí otro día en el debate... ...un concejal de cada barrio... ...para en cada sitio... ...eso está muy bien... ...pero es una figura política... ...lo que tenemos que tener... ...una figura administrativa... ...es decir... ...que en cada asociación de vecinos... ...por ejemplo... ...hay unos horarios... ...de unos días a la semana... ...que funcionarios del ayuntamiento... ...hagan de informadores globales... ...o sea... ...en la asociación de vecinos... ...te resuelve a la papeleta documental... ...sabemos todo... ...que hay muchas personas... ...que dicen que tienen que ir al ayuntamiento... ...arreglar un papel... ...y se ponen atacados los nervios... ...porque allí se pierden... ...se tienen que ir a un departamento... ...bueno pues que haya... ...zonas donde se haga ese tipo de cosas... ...estamos hablando de los vehículos eléctricos... ...vehículos eléctricos... ...aquí hay una electrolinera... ...que está en la escuela... ...de ingeniería... ...es lógico que mientras que eso no sea... ...la empresa privada... ...que es la que tiene que hacerse cargo... ...de esos servicios... ...la que dé el paso adelante... ...al principio tiene que hacerlo la administración... ...y se está haciendo en varios ayuntamientos... ...Cartagena por ejemplo... ...es uno de los ejemplos que se hace... ...que haya otros dos o tres puntos de electrolinera... ...cuando ya la empresa privada se tome... ...pues se retoma y se hace por concesión... ...la empresa... ...hace una concesión administrativa con el ayuntamiento... ...pero se le obliga a que haya ese tipo de... ...de prestación de servicios... ...los poderes públicos tienen la obligación... ...de mantener los suministros necesarios... ...y hoy en día aunque todavía no... ...no está motivada la gente... ...porque dice... ...¿cómo voy a comprar un coche eléctrico original... ...¿dónde lo cargo?... ...pues que haya ya posibilidades de que los poderes públicos... ...tengan la posibilidad de que esas personas... ...hagan ese tipo de cosas... ...con el tema de los solares... ...los solares que están en el centro y en todo Linares... ...pues descuidados... ...con las vallas algunas aterruidas... ...otros con vegetación por arriba... ...que sale por encima de la valla... ...pues que pone las pilas... ...eso hay una ordenanza municipal... ...eso a los propietarios hay que decirle... ...que eso no es la imagen que tenemos que dar de Linares... ...hemos hablado también del tema de la estación de autobuses... ...que ponerla al día y hacer un edificio nuevo... ...aunque mientras por lo menos... ...ves las líneas que hay... ...no se puede tardar una hora y tres cuartos en llegar a Jaén... ...no puede haber una línea Linares-Jaén... ...que obligatoriamente pare en Bailén y en Menjiva... ...una hora y tres cuartos... ...es que corriendo llega antes... ...es que son cosas que no pegan... ...y eso... ...aunque nosotros nos miremos el ombligo desde dentro... ...nos demos cuenta... ...los de fuera lo miran... ...los de fuera miran mucho eso... ...y mientras pues cuando hay un problema... ...de una empresa que viene aquí a instalarse... ...aquí le ponemos un montón de pegas a ese tipo... ...y no gustan... ...y en cambio... ...pueblos de al lado no están comiendo la tostada... ...y lo hacen muy bien... ...porque ellos están mirando por sus intereses... ...y después otra cosa que ha sido ya... ...el postre... ...que ha sido la IT... ...la IT que estaba todo el mundo de acuerdo... ...que fuera para Linares... ...la comarca minera de Linares... ...todo iba a las ruedas de prensa... ...diciendo que esto era lo mejor para Linares... ...el teléfono sonó... ...entre la convocatoria de la rueda de prensa... ...la rueda de prensa... ...y salieron todos diciendo... ...que esto tenía que ser provincial... ...pues nos la quitaron también... ...cuando nos quitaron la escuela de magisterio... ...no protestamos... ...bueno protestamos dos días... ...la escuela de trabajo social... ...igual... ...el centro de medicina deportiva de La Garza... ...se lo llevaron... ...y en nuestra candidatura hay uno que entiende bastante de eso... ...Rai, médico de medicina deportiva... ...y era... ...la idea era el futuro... ...un centro de tecnificación y alto rendimiento... ...iba en Linares... ...y estaba propuesto en Linares... ...porque era... ...una instalación deportiva... ...que pertenece a la Junta de Andalucía... ...se lo llevaron a Jaén... ...eran tres despachos... ...después se redujo a un despacho... ...al final una consultita... ...y al final... ...no sirve para nada... ...y eso venía aquí... ...es decir... ...lo que nos toca, nos toca... ...pero además lo que nos han quitado... ...que nos lo devuelvan... ...y que la administración tiene que hacer la apuesta... ...y que no me sirve la excusa de siempre que dice... ...que habéis tenido Santana... ...porra también... ...y Cartagena de India... ...es que son cosas que es absurdo... ...es que te lo dicen... ...es que... ...sabéis que lo repiten muchas veces... ...os voy a quejar que habéis tenido Santana... ...pero vamos, esto es lo mismo que el que dice... ...os voy a quejar que tenéis la Alhambra... ...bien, pero esto que... ...por cierto, la Alhambra... ...la Alhambra de... ...aquí también de Alcaza... ...también la reconvertimos... ...y ahora... ...sacamos otra vez a hacer esa Alcaza... ...un triunfo empresarial... ...y es de Heineke... ...cosas de ese tipo... ...al final... ...lo que es la... ...simplificando un poco... ...que la inversión cuando venga a Linares... ...se encuentra una ciudad capacitada para esa inversión... ...competitiva para esa inversión... ...moderna y habitable... ...y eso le interesa a los ciudadanos de Linares... ...y le interesa a la gente que venga a invertir... ...si los servicios son malos... ...aquí de 10 inversiones se va a quedar una... ...y porque tenga el padre, el abuelo, el cuñado... ...que son de Linares... ...no va a venir por gusto de inversión no... ...el dinero es muy asustadizo... ...tiene mucho pánico... ...y el dinero tiene que encontrarse en unas zonas que estén adecuadas... ...y ahora en Molinares no es competitivo en eso... ...y eso depende de los poderes públicos... ...hombre, la propia corporación está distraída... ...la propia corporación está distraída... ...ha habido pleno en este... ...ha habido pleno en estos últimos tiempos bastante distraído... ...a mí me da... ...vergüenza en algún momento... ...y mucho reparo ver como... ...dos personas que son del mismo grupo político... ...le decía uno al alcalde... ...¿le puede usted decir al señor que tengo aquí al lado... ...que no me dé más pata por debajo de la mesa... ...eso en un pleno municipal... ...gente que se sale... ...gente que está en política toda la vida... ...y de repente va cambiando al final... ...se sale, se queda en grupos no adscritos... ...ahora te lo ves con otro grupo... ...en el cual antes los ponía Tupío... ...y ahora están en ese grupo... ...personas que a lo mejor con muy buena fe... ...pero dicen que tienen una idea... ...muy creativa y muy genial... ...y lo creo... ...para la gestión y no nueva gestión de Linares... ...y ocupan cargos de responsabilidad de corporaciones públicas... ...y no han hecho esa idea... ...y nosotros en los últimos años... ...la gente tenía una idea extraordinaria... ...pero seguimos siendo el último... ...vamos, el primero en paro... ...pues se la tenían guardada... ...le daba reparo sacarla... ...no sé, alguna justificación tendrán que dar ¿no?... ...y van saliendo cada día... ...ahora hay un tema del procesamiento... ...y cómo acabará el tema del proceso judicial... ...que tiene el alcalde... ...pues son cosas que yo el otro día lo hablaba con él... ...son cosas que a la ciudad no le conviene... ...aquí tenemos un programa de la secta... ...que se repite una vez al mes... ...el programa de la droga... ...el programa de la droga de la secta... ...han visto que tiene cancha, tiene audición... ...y lo repiten una vez al mes... ...entonces que lo único que salga en Linares... ...es el programa de la droga... ...entre los mallarinos, los piquiquis... ...y los pechugas en Linares, en la estación... ...pues dices tú... ...pues vaya, no me mames... ...eso influye también... ...esa es la demanda... ...y eso es injusto... ...porque eso no es Linares... ...se da una parte... ...es lo mismo que... ...que en Sevilla saquen las 3.000 viviendas todas las semanas... ...ahí no entra ni la policía... ...entonces no es justo eso... ...pero si es verdad que nos condiciona mucho... ...entonces tenemos que poner de acuerdo... ...el acuerdo... ...no de mínimo, el acuerdo de máximo... ...nosotros no podemos estar hablando de mínimo... ...tenemos que hablar de máximo... ...para que se quede en medio... ...y eso al final lo tenemos que hacer... ...los que tengamos responsabilidades... ...del día 27... ...eso hay que hacerlo... ...y eso está por encima... ...lo que ahora mismo se está anteponiendo... ...son a intereses personales... ...y a mí lo que me asusta mucho... ...que el día 27 o el 28... ...cuando acaben las elecciones... ...varias personas... ...de las que ahora dicen... ...que van a luchar por Linares... ...ya tengan preparado el escape... ...si no salen del puesto... ...que estaban pensando que iban a salir... ...y eso lo sabe todo el mundo... ...yo si salgo de alcalde me quedo... ...y si salgo de concejal... ...yo no me voy a quedar de concejal... ...yo si salgo de alcaldesa me quedo... ...y si no pues no me... ...digo por poner los dos géneros... ...entonces al final eso pasa... ...y al final eso va a pasar facturado... ...como seis o siete personas mínimo... ...no van a asumir su responsabilidad de concejal... ...por el hecho que tenían otro tipo de expectativas... ...y algunos de los que van en alguna lista... ...en puestos de honor... ...para decir que están respaldando la candidatura... ...no es que vayan de puesto de honor... ...que le han dicho que vayan en ese puesto... ...porque en el mes de junio... ...se van a trabajar a la Junta... ...y esto no es rumor... ...esto no es alguien que me lo ha contado... ...esos son los protagonistas... ...de los que sé el tema... ...y eso al final... ...pues... ...debíamos de estar pendientes... ...de esas actuaciones y de esas decisiones... ...porque hay que denunciarla... ...porque eso éticamente no es justo... ...que se haga eso... ...es la situación que está Linares... ...si esto fuera el paraíso me callo... ...y después cuando hablan de la deuda... ...pues un condicionante que sí... ...todos ayuntamientos tienen deuda... ...pero cuando hay que endeudarse por la población... ...pues se endeuda... ...la deuda por habitante de Linares... ...está en 230 o 240 euros... ...la deuda por habitante en Jaén está en 3.300... ...en Jaén no se hacen cosas... ...pues con 2.000 de deuda por habitante... ...han hecho tranvías... ...que con el tranvía nosotros cambiamos... ...la ciudad de Linares entera... ...sin máquinas... ...nada más que con lo que han puesto las vías... ...cambiamos Linares entera... ...si estamos con unas vías de cachito a cachito... ...esta vía cuando llegue... ...pero cuando llegue va a llegar una zona... ...que hay unas naves que tienen techo de uralita... ...y se le están cobrando a la empresa... ...o intentando cobrarle a la empresa... ...la comunidad que tienen que pagar... ...en el polígono de Santana... ...en el parque de Santana... ...y aparte se le está cobrando... ...intentado cobrar un alquiler... ...de algo que tienen que meter la pala... ...y echarlo abajo... ...pues hazle una carencia de intereses... ...hay una carencia de pago de ese alquiler... ...hasta que la empresa esté... ...actuando... ...pues parece que eso debe ser complicado... ...porque no se hace... ...hombre, técnicamente... ...nosotros vamos a tener un buen resultado... ...porque no lo hemos presentado nunca... ...evidentemente... ...pero tenemos que tener un resultado... ...que a nosotros nos sirva... ...para que haya un grupo municipal... ...en UCIN con capacidad de decisión... ...y de verdad... ...no es una frase hecha... ...nosotros presentamos este proyecto... ...para gobernar... ...porque el que presente un proyecto... ...para hacer la pieza del puzzle... ...que le falta a alguien... ...pues pocas ideas tiene... ...nosotros pensamos a gobernar... ...pero evidentemente nuestro objetivo... ...primer objetivo... ...estar en la corporación... ...y después tener una fuerza representativa importante... ...y para eso tenemos personas... ...capaces de hacer eso... ...increíble las personas que me he encontrado yo... ...y sobre todo... ...a mí nadie me ha preguntado de la candidatura... ...en qué puesto iban a ir... ...han dicho... ...esto es importante... ...esto hay que echarlo para adelante... ...y están trabajando la gente para eso... ...y representamos un arco... ...muy, muy significativo... ...de lo que es la sociedad del Minare... ...importante... ...que mucha gente ha votado muy diferente... ...el día de las elecciones generales... ...pero aquí se han puesto de acuerdo... ...y han dicho esto... ...esto es diferente... ...mi pueblo, mi pueblo... ...los demás... ...pero aquí nos conocemos... ...yo creo que eso es la idea... ...y ese es el objetivo que tenemos... ...lo objetivo que tenemos es... ...tener un grupo importante... ...porque creemos que tenemos... ...capacidad de gestión... ...y en el caso mío... ...yo creo que experiencia de gestión... ...o sea... ...yo he llevado una consejería... ...que tenía... ...300.000 millones de pesetas de... ...de presupuesto... ...y cuando se presentaban proyectos... ...de esta provincia... ...yo no es que diera los proyectos a Linares... ...porque yo estaba viviendo en Linares... ...es que eran los mejores... ...es que la Semana Santa de Linares... ...cuando se presentaron 4 o 5 volaciones... ...V de Alcalá, Real, recuerdo... ...se le dio a Linares... ...porque es que era la seña de identidad... ...más diferente del resto... ...y yo soy máster en turismo... ...y algo... ...algo entiendo también de eso... ...entonces... ...cuando se hace el parque deportivo... ...y se inaugura aquí... ...cuando se termina la piscina cubierta... ...esos son cosas que yo firmé... ...en mi... ...en mi trayectoria pública... ...hay personas que han ocupado... ...siete o seis cargos diferentes... ...en la política andaluza... ...y no han firmado todavía en la Palinares... ...es pena... ...la verdad es que tiene que dar penillas... ...es porra, he estado de todo... ...diputados, senadores... ...y no han firmado nada por Linares... ...yo que sé... ...una primera piedra de algo... ...por lo menos algo que se note... ...pues no, no, parece que no... ...no sé, no ha llegado su momento todavía... ...bueno nosotros... ...estamos haciendo una compañía... ...muy de cuerpo a cuerpo... ...pero muy directa... ...o sea... ...haciendo una... ...lo que es... ...una extrapolación... ...y una multiplicación... ...de persona a persona... ...de los conocidos... ...de los amigos... ...de la gente que nos conoce... ...y de la gente que podemos nosotros demostrarle... ...que podemos darle 5, 10 minutos... ...para explicarle nuestro proyecto... ...nosotros no podemos ponernos en la calle... ...con un panfleto... ...primero por los panfletos... ...y terminan todo en el suelo... ...por eso además tampoco hicimos la pegada de carteles... ...porque hace ya mucho tiempo... ...con la pegada de carteles del siglo XIX... ...entonces... ...parece que debe haber... ...un poco más de tecnología en eso ¿no?... ...porque además al día siguiente estaban todos en el suelo... ...además le hice una fotografía... ...al día siguiente en el mismo sitio que estuvimos... ...pero lo estamos haciendo con los amigos... ...con los conocidos que confían en nosotros... ...en cada uno de los que va a la candidatura... ...y que estamos haciéndole la transmisión de esa idea... ...uno a uno... ...y eso al final se multiplica mucho... ...nosotros el vídeo que colgamos en Facebook... ...con respecto al parque urbano este... ...en 5 días tuvo 9.000 reproducciones... ...parece que a la gente le interesa... ...aunque dijeron en el debate algunos... ...que no, que eso no es importante... ...que eso está ahora mismo cuantificado... ...es que esto da pena... ...ves la era esa aquí delante... ...dices tú oye esto se le puede sacar un poquito más resultados... ...y sobre todo lo básico es resultados... ...sobre un proyecto de una zona verde... ...es que vendría ideal, es que estaría pegado al paseo... ...es que está ahí, es que está ahí... ...nos está llamando... ...y un auditorio en condiciones... ...un auditorio que... ...que venga una empresa mañana a instalarse... ...o que venga un grupo, un colectivo... ...y pueda organizar un evento aquí... ...en el tema cultural, el tema cultural... ...la gente se está moviendo ya por encima de nosotros... ...las iniciativas que hay ciudadanos... ...del punto de vista de... ...de arte y de cultura... ...están ya superándonos... ...porque como ven que no le dan respuesta... ...van por encima, van por delante... ...y ya hay mucha actividad... ...pero en cambio vas al Cervantes... ...para hacer una actuación algo en Cervantes... ...y son 150 euros la hora... ...un grupo de bandas de música... ...están haciendo un... ...un certamen de bandas de música... ...pues 6 horas la última que ha habido... ...900 euros... ...eso no lo puede pagar todo el mundo... ...entonces la seña de identidad... ...hacer producto turístico... ...que un recurso turístico es lo que tenemos... ...para poderlo poner al turismo... ...y un producto turístico es ya puesto... ...con nombres, apellidos, días que se visitan, precios... ...bueno pues conseguir que sea un producto turístico... ...además un recurso... ...la música en Linares sería genial... ...o sea la música ahora mismo en Linares... ...la transmiten los ciudadanos a título privado... ...si esto fuéramos capaces de producirlo... ...y de proyectarlo a título público... ...a nivel público... ...sería, o sea que la gente desde que entrara en Linares... ...hasta que saliera se diera cuenta... ...de que la música significa mucho en esta ciudad... ...y hay muchas personas... ...que le interesaría ese tipo de imagen... ...pues ahí la tenemos casi olvidada... ...y esto es increíble... ...o sea lo que... ...lo que genera el conservatorio... ...la gente cuando viene... ...yo tengo una... ...una chica que ha venido ahora... ...de profesora de guitarra clásica aquí a Linares... ...que dice que es que su meta... ...era trabajar de profesora... ...en su... ...en la... ...en el sitio donde... ...nació su maestro de guitarra... ...y lo habla como el que está hablando... ...yo que sé... ...como que está hablando de... ...un alpinista y está hablando de... ...del CABO... ...no... ...es que... ...es que lo tienen totalmente... ...eh... ...totalmente... ...eh... ...personalizado... ...y implicado en su... ...en su carrera... ...en su trayectoria... ...y aquí en cambio... ...no le da muy importancia... ...pues esa señal de identidad es muy importante aquí... ...hombre pues... ...que tenemos una idea buena... ...que tenemos gente buena para poderlo hacer... ...que somos... ...no novedosos sino con respaldo... ...con las ideas que estamos presentando son con respaldo... ...que queremos hacer una ciudad... ...más atractiva... ...más moderna... ...más solidaria... ...más sostenible... ...y más habitable... ...y eso no es ciencia ficción... ...eso se puede conseguir... ...se puede conseguir con personas... ...que estén implicadas en este proyecto... ...y que nosotros seamos capaces de implicarla... ...cambiar esa ciudad para que haya más inversión... ...conseguiremos dos cosas... ...primero que haya mucha más inversión en la ciudad... ...y segundo que seamos más felices viviendo en esta ciudad... ...ese programa... ...lo proyecta ahora mismo UCI Linares... ...y detrás de UCI Linares... ...estamos muchos hombres y mujeres... ...que somos capaces de... ...ese tipo de objetivos cumplirlos... ...pues del centro... ...algunos que me llamaron mucho la atención... ...desde que vine... ...por ejemplo... ...uno un poquito más alejado... ...las siete esquinas... ...siete esquinas porque tiene una condonación... ...una casa muy bonita... ...y... ...un tema lo que era el tema de barrio... ...una casa muy solariega... ...que después fue casa de vecinos... ...y me contaron muchos vecinos... ...cómo lo habían vivido... ...y ese... ...con esa fuente ahí... ...lo pasaba muchas veces... ...cuando iba al colegio a llevar a mi hija a la esclava... ...y... ...yo creo que un sitio que me llama mucho la atención... ...me llamó desde el principio... ...vamos la verdad... ...pues unas aficiones muchas... ...que tengo que dejar ahora... ...pues por ejemplo... ...andar... ...me encanta... ...eh... ...el gol... ...me encanta... ...pero el gol tiene muchas horas... ...que tienes que disponer... ...y no tengo horas para disponer de jugar al gol... ...he sido hasta presidente del club de gol aquí... ...y lo inauguré con Miguel Ángeles... ...pero... ...eh... ...la unión del gol y de andar... ...es una cosa que ahora mismo... ...es lo que más me llama la atención... ...una película... ...pues... ...tendría algunas, ¿no?... ...pero por ejemplo te diría... ...una un poco melancólica... ...pero que me llamó la atención... ...me toca el corazón... ...porque es por el tema de mi especialidad... ...en el estanque dorado... ...y yo creo que... ...me llama la atención de lo que es... ...unas personas mayores... ...cuando se retiran... ...y se creen que ninguno ya tiene que vivir... ...dependiente del otro... ...y al final se dan cuenta que la enfermedad... ...lo hace mucho... ...despertares... ...otra también... ...están un poco relacionados con el tema de la medicina... ...pero la verdad es que me llama la atención... ...personas que de repente... ...se hace un estudio... ...piloto... ...y de repente despiertan de su estado cognitivo de demencia... ...se conocen otra vez... ...pero a algunos ya se le da tanto miedo... ...que quieren volver otra vez a la situación inicial... ...a mí el cine me llama mucho la atención... ...de los que me proyecten... ...las películas que me proyecten algo... ...algo humano... ...y... ...hay por ejemplo ciclos de... ...por ejemplo el tema de la película de terror... ...yo es película de terror... ...es que me aburren... ...no me da miedo si no me aburren... ...pero comprendo que tiene mucho tirán para mucha gente, claro... ...mira un libro que al principio no lo... ...no lo tenía yo como que fuera alguna cosa que me iba a gustar... ...pero me lo puse un poco casi como... ...como tarea, ¿no?... ...bueno pues tengo que leerlo entero a ver que me guste... ...y al final me conté mucho... ...lo que fue el manuscrito carmesí... ...de Antonio Galas... ...porque era un adoquín, ¿no?... ...y me costaba mucho trabajo... ...pero la idea que transmite... ...de lo que fue Andalucía... ...de la idea de... ...de lo que es legado a Andalucía y demás... ...eh... ...yo eso siempre lo llevo en el corazón... ...o sea yo... ...me considero español por supuesto... ...pero Andaluz mucho... ...a mí los agravios comparativos que se han hecho siempre con Andalucía... ...siempre me han llamado la atención... ...y eso políticamente también... ...lo he demostrado... ...que militaba en el Partido Andalucista... ...pero no el fundamentalismo... ...de unas personas que intentan defender su zona, su tierra... ...sino las cosas que se merecen, ¿no?... ...que cada persona defienda... ...me lo decía el otro día un amigo, también... ...mi amigo Benjamín, me lo decía... ...que cada uno defienda la zona donde está viviendo... ...eso es de ley... ...eso es de ley... ...yo creo que eso es de ley... ...un comportamiento ético y coherente... ...una canción... ...pues yo diría más que una canción, un álbum, ¿no?... ...por ejemplo, ¿no?... ...cuando eran long play, ¿no?... ...por ejemplo, Carvanceray de Santana... ...la música de Santana a mí me relaja... ...y me sigue relajando mucho, ¿no?... ...como tocaba Santana y como... ...como hacía su álbum, a mí me ha llamado mucho la atención... ...Bob Dylan en algún tiempo me gustó... ...otro tiempo se puso muy comercial, ella me gustó menos, ¿no?... ...y bueno, hay un tema que sí me gusta... ...pero que sí es muy sesgado desde el punto de vista de música... ...porque hace muchos años... ...eh... ...nosotros éramos un grupo de cuatro amigos... ...que cantábamos sevillanas... ...dos tocaban la guitarra y los cuatro cantábamos... ...y en la feria, en el Rocío, pues... ...pues hacíamos nuestros pinitos, nuestros pinitos semiprofesionales... ...y de vez en cuando a mí enfermo, pues le cantó sevillanas... ...yo a mí enfermo le digo, aunque sí es verdad que caigo en el mismo... ...la misma respuesta de ellos, a mí enfermo le digo... ...que el mejor recuerdo, el mejor día de tu vida es cuando naciste... ...los románticos dicen que cuando te casaste... ...otros dicen los muy padrastros, cuando nació mi hijo... ...pero el día más importante de tu vida es cuando naces... ...porque si no todo lo demás no pasa, ¿no?... ...pero en esto sí coincido que hay un recuerdo muy especial... ...que cuando nació mi hija, porque mi madre murió cuando yo tenía 11 años... ...con 46 años, mi madre se llamaba Amalia... ...entonces nos pusimos de acuerdo entre los dos hermanos... ...somos dos hermanos, mi hermana también es médico oculista... ...que la primera hija de cada uno se iba a llamar Amalia... ...mi hermano no lo ha cumplido, mi hermano se llama la primera Carmen... ...pero yo la idea de que la primera hija mía se llamara igual que mi madre... ...porque además es un nombre que a mí me encanta... ...pues fue un día muy especial... ...o sea, nació la Amalia que venía a recordar que había otra que se había ido. ¡Gracias! ¡Gracias!